Entonces, seguir cumpliendo el cometido y de veras agradecidos todos, yo creo, con la empresa, ¿no? Que nos toma en cuenta, nos da un lugar privilegiado. Y este espacio que quisieron tantos... ¡Lo amabiliste a mí! Nacido en Guanajuato, Héctor Martínez Serrano se convirtió en un emblema de la radio mexicana durante 62 años. Gracias a su amabilidad, cercanía y trato diario con el público que lo ha seguido fielmente desde que comenzó su carrera como locutor autodidacta a los 18 años. Entrevistado en múltiples ocasiones, recordaba sus inicios en una de estas charlas porque decidió ser locutor. Yo era el más chico en mi familia y era testigo de reuniones, discusiones, fiestas. Yo no hablaba porque era el más chico. Entonces, aprendí gestos, actitudes, frases, relatos, pero en silencio. Entonces, yo creo, me parece a mí después, a través del tiempo, que mi deseo era hacerme presente, hablar. La mayor parte de su carrera la forjó en la estación de radio mexicana XEW, la voz de la América Latina desde México, en la que trabajó durante más de 30 años. Después de su paso por la cita de estación de radio, formó parte del equipo de Televisa Radio, así como Radio Fórmula durante siete años. A partir del año 2003, en el mes de marzo, se integró de nueva cuenta a Grupo Radio Centro. Agradeció siempre su llegada a la locución, la oportunidad de salir al aire y ser la compañía de su auditorio. Estuve en Televisa Radio y estuve en Radio Fórmula y después me vine para acá, pero aquí empecé yo. Cuando llegué a México, la primera puerta que se me abrió fue Radio Centro. Empezamos a las cinco y media de la mañana. Revisar el material que vamos a utilizar, entrevistarme con los elementos que nos apoyan para saber si todo está a punto. Entre los programas que dirigió y que con su voz y su historia destacan, El Cochinito, La Hora del Ranchero, El Rizámetro y Buenos Días. Programa que inició el 3 de noviembre de 1982 en la mencionada estación radiofónica XCW y que continuaba su transmisión en la actualidad. El contenido del programa se centraba en noticias, opiniones, críticas, llamadas en vivo, sugerencias y orientación. Grupo Radio Centro se une a la pena que embarga a su familia, a sus amigos y a todos y cada uno de sus radioescuchas y ahora televidentes que durante su amplia trayectoria siguió sus relatos, vivencias y consejos. Descanse en paz. Héctor Martínez Serrano. Héctor Martínez Serrano.